En la historia de la tauromaquía han existido muchos toreros artistas, con duende y determinación, como Benítez, Paula, el mismo Pana, pero hay uno en especial en el que queremos hablar hoy, así que sin más por el preámbulo, hablemos de Morante de la Puebla. Nació un 2 de octubre de 1979 en la Puebla del Río, Sevilla, España, donde desde pequeño tuvo la pasión por querer ser torero, un sueño que apenas estaba comenzando. Inicia la ilusión desde los 5 años, no fue la escuela taurina, sus primeros pasos empezaron con consejos y aprendizajes de toreros y taurinos de su zona, desde ese entonces se caracterizaba por su arte y entrega. Yo toreaba mucho en la calle, jugando al toro, bueno con mi primo que viene hoy de Mosaspada algunas veces, y otros vecinos y otros amigos, pero ellos normalmente pues jugaban a fútbol y yo pues lo que hacía era torear el salón, y ahí me inventaba mi sueño y mi toro y mi historia. Debutó como novillero el 14 de septiembre de 1991 en Villamanrique de la Condesa en Sevilla, luciéndose con valor y ganas de ser alguien en la fiesta. Después de varias exitosas novilladas, José Antonio Morante Camacho toma la alternativa el 29 de junio de 1997 en Burgos, España. De la mano como padrino de colombiano y figura del toreo César Rincón, y Fernando Cepeda como testigo, con toros de Juan Pedro Domecq. El toro de su doctorado se llamó Guerrero, al cual le cortó la oreja. Confirma en Madrid al año siguiente el día 14 de mayo, con Julio Aparicio como padrino y el maestro Manuel Díaz el Cordobés como testigo. El toro se llamó Hospedero. El día de Navidad del año 2000, el maestro Morante de la Puebla toreó por primera vez en la Plaza México, confirmando en el ruedo de insurgentes de manos de Miguel Espinosa Armillita, y como testigo el diestro Ignacio Garibay, con toros de Julio Delgado. El primer toro de que lidió en la Plaza México llevó por nombre Canelo, errado con el número 363, al cual el maestro le obtuvo la oreja. Hablar de Morante de la Puebla es un sinfín de tardes exitosas y fracasos y polémicas. Un toro con un arte indiscutible, que hace vibrar todos los tendidos. Un toro que tiene seguidores, los autonombrados morantistas, y también sus opositores, quienes encuentran en Morante todo menos arte. Pero ese ya es otro tema. Lo que es innegable es la exitosa carrera en el mundo de los toros de este maestro. El arte no tiene miedo. Esperemos que Morante de la Puebla siga dándonos tardes espectaculares para la historia. Y le deseamos que siga con los triunfos, en este difícil pero bello mundo de los toros. Esto fue Hablemos de Morante de la Puebla. Soy una persona y un torero de impulsos, de amor propio, de hacer las cosas que me gustan. Creo que ahí es donde tengo mi transmisión. La transmisión que yo doy a los espectadores gracias a ese amor propio y a ese desligamiento total de mi cuerpo, de otros pensamientos que no sean puros.